En Tambo de Mora estamos para lo que es la inauguración y la presentación de un nuevo centro comunitario que tiene un centro médico, un auditorio, una biblioteca, una sala de internet, así como también una zona de recreación para los niños de la comunidad. Esta obra ha sido realizada en conjunto por las Fuerzas Armadas y el Comando Sur de los Estados Unidos en el programa Nuevos Horizontes 2012. Es por eso que se suman a las autoridades presentes el día de hoy la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, Rose Likins, y también la ministra de Salud Midori Dejavish. Ellas se suman a los ministros ya presentes, el ministro René Cornejo de Vivienda, el ministro Carlos Paredes de Transportes y Comunicaciones, y la ministra Ana Jara, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Vale mencionar que esta zona del departamento de Ica, Tambo de Mora, fue una de las afectadas durante el terremoto del año 2007, que dejó devastada prácticamente toda la región. Es por eso que la presencia del presidente de la República es bastante importante para los vecinos de esta parte de Chincha. Bienvenido.